La primera vez que se hace un tour, un tour Buenos Aires, San Isidro-Buenos Aires y que esto es muy emocionante porque fue grande, porque participaron más de 800 ciclistas, porque el nivel fue altísimo y aparte hubo mucha pasión popular. Así que este tour lo que busca es que siga con los años y que además se pudo hacer el sprint en San Isidro, gustó, el sprint le gustó a los ciclistas, fue emotivo, lo cual quiere decir que en el futuro, el altísimo nivel de los que corren el Giro de Italia, el Tour de France, todos los que hacen eso se van a encontrar con que hay una pretemporada fuertísima en la Argentina y que uno de los puntos de esta pretemporada es el hecho de poder hacer el Giro de San Isidro-Buenos Aires. La verdad que muy contento de haber ganado esta primera edición del Gran Fondo, el equipo hizo un muy buen trabajo y bueno, muy meritorio este primer puesto. Muy contento, el equipo hizo el primer lugar conmigo y tercero con Marco Crespo en el sprint intermedio también, nos estamos sintiendo en un buen momento, ahora en unos instantes vamos a estar viajando a Italia con la selección, así que nada, bueno, como ya te reitero, muy contento y estando en muy buena forma. Impresionante, la verdad que no lo puedo creer la cantidad de gente que se anotó, para mí 120 kilómetros es una barbaridad y hablábamos con el campeón que para ellos una etapa de 120 kilómetros es nada, que hacen 300, yo no lo puedo creer, y está espléndido, todos como si nada, las chicas que premiamos de San Luis, que eran un montón, estaban re contentas, la verdad que es impresionante cómo se cortó todo, cómo se hizo el evento, salió todo perfecto. Es espectacular, esto ha sido único y va a ser un futuro hermoso, va a tener seguramente. Un espectáculo, muy bien organizada, y bueno, esperando que pasen todos, y largaron creo 800 tipos, así que, no, muy contento, bárbaro, esto le hace una falta bárbara. Sí, la verdad que me parece importante que se haga esto en la ciudad de Buenos Aires, por mí es la primera vez que yo veo este tipo de eventos, y la verdad que soy deportista de hace años y me gusta mucho el ciclismo. Un orgullo, un orgullo que se haya recuperado esta carrera para la Argentina, una carrera que buscamos, junto con la ciudad de Buenos Aires, que tenga la importancia internacional que merece, y que Argentina merece tener un gran premio de estas características. Así que bueno, un orgullo, un orgullo, y me parece que San Isidro, sin duda, es el mejor lugar de la Argentina, y está buenísimo que los mejores premios internacionales, y los mejores espectáculos internacionales, se puedan hacer desde nuestra ciudad. Esto tiene que ver con el conjunto de San Isidro en cuanto a lo urbanístico. Los 93 kilómetros de ciclovías dentro del lugar, que primero nos costó mucho en el sentido sur-norte, y ahora estamos apostando al sentido oeste-oeste, que es el más difícil, porque hay que cruzar avenida, llegar a cruzar la autopista en algún momento, etc. ¿Cuáles son las ciudades con calidad de vida? Aquellas ciudades donde nos bajamos del auto, nos subimos a la bicicleta, nos bajamos del auto, nos subimos al transporte público de calidad.